La Voz de Nuestra Princesa Cuanto más te necesité, tú te alejaste de mí Cuanto más te necesité, tú te alejaste de mí ¿Acaso fue poco amor lo que yo te ofrecí? ¿Acaso fue poco amor lo que yo te ofrecí? Si alguna vez te amé, hoy nada siento por ti Al pasar el tiempo, de ti me fui olvidando Lo que tú fingías por mí Seriamente lo creí Lo que tú fingías por mí Seriamente lo creí Pensando que era verdad Ser dueña de tu amor Pensando que era verdad Ser dueña de tu amor Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas promesas de amor Has destrozado mi corazón Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas promesas de amor Has destrozado mi corazón Vamos con esos zapateos Edgar Galletano Y esos timbales Roberto Balvin Eso Jaime Fuente Mis amigos de siempre Es una amistad verdadera y sincera Por lo nuestro Alicia ¡Arriba! Vamos Fanny Crinillero Saca tu parejita Viven la vida Gozan la vida ¡Ay, ay, ay! Tomitina Rivera Y Tófilo Jaime ¡A bailar ahora! ¡Bien zapateadito! Como en nuestra santa tierra ¡Gosando todos! ¡Del cuarto gran concierto De la princesa Lidia Delgado Y Tani Producciones! ¡A mi seré con vos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!